bueno mi gente llegó el momento de mostrarte unboxing de este power supply de corsai es el modelo rm 850 x en este vídeo voy a mostrarte que trae la caja mi primera sin impresiones ya que voy a estar instalando lo en un proyecto súper interesante y me gustaría que tú puedas ver todo el potencial de este power supply estamos delante de 850 watts como dije hace un momento certificación 80 plus estamos delante de una fuente de poder que viene con unas prestaciones muy buenas ya que viene con un ventilador súper silencioso que tú ni siquiera lo vas a escuchar aparte de esto estamos con una certificación 80 plus gold para que no tengas ningún problema a la hora de tu enviar energía a cada componente de tu pc de tu proyecto que hace especial a este a esta fuente de poder son los condensadores japoneses son 100% japoneses brindan una garantía de 10 años imagínate si corsai te está dando una garantía de 10 años significa que tú vas a tener energía en tu proyecto en tu gabinete gaming pues vas a tener energía hasta por 10 años y esto se agradece de que coloquen condensadores 100% japoneses y 850 watts viene también con muchísima potencia para tu instalar hasta cuatro tarjetas de vídeo ya sea que lleve puertos de 8 o de 6 pines también tenemos para montar varios discos duros sata y también para tu instalar en placa madre o placa base que requieran muchísima energía o decirte que éste viene con una garantía de 10 años imagínate si corsai te está dando una garantía de 10 años esto significa que a la hora de tu invertir en una fuente de poder como esta pues vas a tener energía hasta por 10 años también es 100% modular puedes cambiar por ejemplo si tú quieres después en un futuro cambiar los cables y poner cable que sello moderno o cable que combinen con el color de tu gabinete pues puedes hacerlo ya que esta fuente es 100% modular y con una super garantía de 10 años pero viste un poco de la tecnología y hablarte un poco aquí de lo que tiene ahora vamos al unboxing déjame mostrarte que trae exactamente esta caja así que vamos ya y 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